Para apoyar a los jóvenes que no podrán ingresar al nivel medio superior y superior de la Universidad de Colima, la FEC ha organizado una feria profesiográfica para que los interesados escuchen las ofertas de los representantes de 15 centros de educación, informó su presidente Joel Nino Jr. Seguramente con la gran mayoría la FEC tiene un convenio a través del cual va a acceder a mejores cuotas. Entonces eso posibilita en gran medida a algunos jóvenes a que puedan continuar con su formación profesional. A pregunta expresa, Joel Nino aseguró que la cobertura de la Universidad de Colima en esos dos niveles es mayor que otras instituciones, incluso de la UNAM. Es que Colima como Estado y como sistema educativo tenemos un promedio muy superior a la media nacional. Estamos hablando que en la UNAM, por ejemplo, de cada 100 estudiantes que hacen el examen nada más quedan 10. Estamos hablando de una cobertura del 10%. En Colima estamos sobre el 70, 70 y cuantos por ciento. Entonces realmente si nos ponemos a analizar en perspectiva cuáles son los números o cómo va el tema, pues bueno, es un tema superior a la media. La feria profesiográfica se inició hoy y concluirá el viernes con un horario de 8 de la mañana a las 6 de la tarde. Para Noticias 12.1, Alfredo Verduzco Ceballos.